Anoche hicimos la primera de las reuniones que se organizaron para el viaje de los festejos de los 10 años de Caceli Torinese del hermanamiento en Caceli Torinese, que va a ser el 17 de septiembre. Cuando terminamos de trabajar conjuntamente, como dijiste, Sociedad Italiana, Familia Piamontesa y la Municipalidad, con los festejos de los 10 años en Morteros, empezamos a trabajar porque en septiembre hay que celebrarlo en Caceli Torinese. Así que decidimos organizar una reunión, hicimos una invitación masiva a toda la comunidad de Morteros para ver si había gente dispuesta e interesada en viajar, en este caso para los actos centrales del 17 y en la mayoría de los casos para hacer algún viaje turístico dentro de lo que es Italia, aprovechando la ocasión. Así que bueno, anoche tuvimos la primera reunión en Sociedad Italiana con unas 30 o 40 personas que nos estuvieron visitando, de los cuales dimos un pequeño pantallazo del tema costos principalmente, del tema de disponibilidades de los que quisieran viajar. Y bueno, tenemos ahora el listado de toda esta gente y ahora falta definir, nosotros estamos haciendo las dos entidades, con Sociedad Italiana estamos haciendo las gestiones allanando el terreno, digamos así, a la Municipalidad. Esta visita, como todas las otras de carácter oficial de este hermanamiento, la realiza la Municipalidad de Morteros. En este caso la Municipalidad es la que invita, la Municipalidad es la que organiza y dispone las formas de vender los viajes, de armar los viajes. Lo interesante que nos recalcaban las empresas era fundamentalmente saber los viajes, los aéreos de ida y de regreso que son los que hay que comprar con mucha anticipación. Por lo tanto, nosotros pensamos todavía en esta semana juntarnos con la Intendencia para ver si concretamos quiénes serían las personas que venderían, las empresas que venderían, para que ya la gente pueda avanzar, comprar sus aéreos con día exacto de viaje y de regreso. Y bueno, te repito, a cada uno se le va a armar el viaje en función de lo que quieran hacer, ¿no es cierto? Nosotros a las personas interesadas las tenemos, digamos, fichadas como para hablarlas ya telefónicamente, más comprometidos. De todas maneras, las próximas reuniones que se hagan, por lo menos la próxima, van a ser informadas como esta con todos los medios posibles. La idea es que toda la comunidad esté informada y tenga la posibilidad de representarnos.